Me encuentro en Zona 10 y esta es la Journey 2015. Journey, la viajera que tú puedes disfrutar de 5 a 7 pasajeros y solo en noviembre puedes llevártela con 9,990. Escuchaste muy bien, 9,990 y tener el corazón que desees. Ven a 10 Orizaba y 10 Córdoba y estrena hoy. El buen mes llegó y una Dodge es el mejor regalo. Recuerda, visita 10 Orizaba y 10 Córdoba.